Una empresa que es española se llama Eliminalia, que su objetivo principal es o prestar los servicios de eliminar todo el rastro que tengas tú en internet. ¿Qué tal Expertos Landings? Yo soy David Ramírez. Y yo soy Manuel Nieto, en esta ocasión haciendo una transmisión especial desde Monterrey, Nuevo León, México. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Landings Tech News. Pues empecemos en esta ocasión con una noticia que ya estábamos adelantando incluso desde el viernes pasado. En el Expertos Landings habíamos dado la noticia de que se encontraron algunas vulnerabilidades o posibles hackeos en dos antivirus, uno Symantec y el otro Karspersky. Empecemos con la nota de Karspersky. Y es que se encontró de que no solamente el antivirus, sino el antivirus de Karspersky, Internet Security y otra aplicación también de Karspersky, estaban inyectando código de JavaScript a absolutamente toda la navegación que estabas haciendo por internet. Entonces, yo indagué un poco más acerca de esta noticia porque salió una nota de vulnerabilidad, de la base de datos de vulnerabilidades, pero también salió una nota por parte de Karspersky. Entonces, ¿de qué se trata? Resulta que toda la navegación que estabas haciendo le estaba inyectando un código JavaScript con un identificador. Ahora, según Karspersky, que esa es una práctica común y les ayuda a detectar código malicioso de JavaScript. ¿Listo? Hasta ahí normal. Y que no solamente lo hacen los... no solamente lo hace Karspersky, sino que también lo hacen otros antivirus, que ese es uno de los métodos que ellos utilizan o los antivirus utilizan para poder hacer una identificación del código malicioso. ¿Cómo salió la nota? La nota salió de que Karspersky, el antivirus, estaba inyectado en un código con un identificador único para cada usuario de Karspersky. Así es como salió la nota. Entonces, ¿cuál es la implicación de esto? La implicación básicamente era de que ellos o incluso cualquier otro, cualquier tercero, podría tomar esa identificación única y podría hacer un tracking usuario por usuario. Y ahí es en donde venía el peligro o la vulnerabilidad de la privacidad. ¿Listo? Esto incluso se documentó en la base de datos de vulnerabilidades de software como la 2019-82-86. Karspersky, pues saca la explicación de que el insertar un código para que el antivirus o los productos de Karspersky identifiquen el JavaScript como conocido o desconocido, para también después hacerle un análisis, es algo común. El pecado, por decirlo de alguna forma. ¿Era que cada quien tenía un solo código? Sí, de que era un identificador único. ¿Listo? Ok. Entonces, pues bueno, básicamente Karspersky ya lo solucionó. ¿Qué tiene de mano? ¿Que cada quien tenga un solo código? Sí, o sea, no entiendo. Pues es que si tú tienes un código único, no solamente te puede identificar Karspersky, sino que cualquiera puede seguir ese código a través de prácticamente todo lo que hagas correctamente. Absolutamente toda tu navegación la puedes reconstruir. Entonces, eso tiene, digamos, unas implicaciones de que vulnera tu privacidad. También salió otra noticia de antivirus, y en este caso es de Symantec. Resulta que Symantec estaba bloqueando tanto en Windows 7 como en Windows 2008 las actualizaciones. En realidad, específicamente la actualización del mes de agosto de parches de seguridad. Ya sabes que es Patch Tuesday, y Patch Tuesday básicamente es todos los segundos martes de cada mes salen actualizaciones. De acuerdo. ¿Qué hubo de particular en las actualizaciones del mes de agosto? Fue la primera vez en donde la seguridad, de la autenticidad de los parches de seguridad de Microsoft, se hizo única y exclusivamente con un protocolo de seguridad que se llama SH2. Es un protocolo de seguridad que básicamente lo que hace es que permite al sistema operativo identificar si esto realmente es una actualización que viene de Microsoft. ¿Listo? Y lo que hicieron es que a partir de agosto solamente viene firmado con SH2. ¿Es una llave? ¿Es una llave? Previamente, como imaginarás, es una llave que permite autenticar de que sí, esto viene de Microsoft. Esto es auténticamente una actualización de Microsoft. Antes venía en, ya te imaginarás, en una versión SH1 y venía también la SH2. Venían las dos. Entonces, a partir de agosto, y esto fue un anuncio que hizo Microsoft desde enero del 2019, a partir de agosto solamente se está firmando con SH2. Ok. Entonces, Microsoft ya había anunciado esto en enero, sin embargo, Symantec como que tomó nota, pero no tomó acción. Y lo que sucedió es que en esta última actualización de agosto, básicamente, tal como lo anunció Microsoft, nada más está la versión SH2. Y entonces, Symantec no lo reconoció como una actualización auténtica de Microsoft, se bajaba la actualización y Symantec bloqueaba la ejecución de la actualización. ¿Por qué? Ok. Por seguridad. Y lo que pasa es que sí venía firmado por parte de Microsoft. Pero no era lo que ellos querían. Sí, no era lo que esperaba, porque solamente estaba haciendo la validación o la verificación con el SHSH1, no lo estaba haciendo con el SH2. Pero no era solo Symantec, ¿cierto? También había otros porque tuvimos algunos inconvenientes con actualizaciones. Al menos la nota que yo alcancé a investigar en esta semana, solamente estaban reportando el caso con Symantec. Con Symantec, ok. Bueno, eso también. ¿Qué fue lo que hizo? Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Y a lo mejor por eso tuviste la nota. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y qué fue lo que hizo Microsoft? Microsoft, al ser notificado por parte de Symantec, pues detuvo la actualización a todos aquellos dispositivos que tenían el Symantec antivirus. Ok, ok. Y eso también cabe para la cuña que si tienes Windows 10, pues no sales otro antivirus, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo creo que esto también es una pena, porque la verdad es que Microsoft Defender, pues digamos que ya es el antivirus y Firewall con la mayor base instalada. Es que simplemente todos los usuarios que tienen alguna base instalada de Windows, principalmente Windows 10, ya tienen el Microsoft Defender. Son 800 millones de usuarios que tienen una base instalada de Microsoft Defender, y pues eso creo que es la mayor base que hay. Ningún otro antivirus gratis tiene esa capacidad. Bueno, Manuel, regresemos a Colombia, tú estás por allá muy lejos. Y es que esta semana ha sonado mucho una noticia de hackeo de elecciones, entre comillas, que realmente no ha sido hackeado, pero se encontró una empresa que es española, se llama Eliminalia, que su objetivo principal es, o presta los servicios de eliminar todo el rastro que tengas tú en Internet, ¿vale? Ese es el objetivo, en Internet. En Internet, o sea, no en Facebook, no en Google, no en Microsoft, sino en todo el Internet. En todo. En todo. De hecho, si tú buscas Eliminalia... ¿Sabes qué? Eso ya sí me prende todos los focos y mis alarmas. Sí, sí. Tengo la pildorita para bajar 30 kilos en dos días, ¿no? Busca Eliminalia, googlea Eliminalia, y cuando tú busques, lo primero que te aparece es, elimina toda tu historia de Internet. Ese es el párrafo. Y resulta que la AFM, que es una emisora local de Colombia, hizo unas investigaciones y contactó con unos directivos de Eliminalia, preguntándoles si ellos podían influir o incidir dentro del voto de las personas que estuvieron en redes sociales. ¿A estilo Cambridge Analytica? Tal cual. Igualito. De hecho, le dicen que pueden ir voto por voto, que pueden incidir en los votos. Hay un alcalde de Córdoba, que supuestamente ellos dicen que ya lo usó, el presidente de Ecuador y el presidente de República Dominicana. ¿Vale? Oye, de hecho, ahí te va la cuña de nuevo. Creo que ya lo habíamos repetido en alguna, no sé, unas dos semanas en Estelanix News. Sí. Y las recomendaciones de que vayan a ver la serie, no, no es una serie, el documental en Netflix, The Great Hack. De hecho, en español, creo que tú me habías comentado que en español se llama diferente. Pero, básicamente, las recomendaciones de que vayan y vean ese documental, literalmente es un documental. Y es que no solamente habían influido en votaciones de Estados Unidos, sino que también habían hecho... Yo creo que... Es que es un análisis raro, ¿no? Es como análisis de mercado, entre comillas, donde hacen incidencia de votantes. Pues, básicamente, hacen un análisis, en el caso de Cambridge Analytica, a través de un, comillas, o algo que los usuarios entendían como un test de personalidad. En realidad, sí era un test de personalidad, ¿no? Pero tenía la inteligencia psicológica suficiente para entender si estabas indeciso. Y si estabas indeciso en cuanto al voto, lo que hacían es propaganda en contra del candidato que no querían, que por el que votaras. Y entonces hacían, literalmente, una súper, súper mala publicidad, supremamente agresiva, supremamente misleading, sino que en donde, ahí es en donde entra el tema de fake news. Sí. Entonces hacían, básicamente, que tuvieses una aversión al voto en contra de la persona por la que les habían pagado, ¿no? De hecho, no solamente lo habían hecho en Estados Unidos, sino que incluso se mencionan, ahí, países del Caribe, lo habían hecho también en América Latina. De hecho, en la entrevista que le hacen, bueno, en la entrevista no, en tratar de contratar a Eliminalia, le pregunta a uno de los directivos de Eliminalia, que qué pasa con el otro candidato. Y él dice que lo puede... Ah, es una investigación como que... Yo soy una empresa y me intento, intento contratar los servicios. Y graban todo. Ok. O sea, no es una suposición... No es una suposición de que lo hayan invitado a un programa. No, no, no. O sea, es una investigación. Es una investigación. Hay dos entregas de las investigaciones. Una de esas tiene nombres propios. De hecho, uno de los candidatos políticos de la Alcaldía de Bogotá salen a desmentir las cosas, pero pues el director de Eliminalia, o uno de los directivos de Eliminalia, da nombres precisos. Uy, y es que además, ¿sabes qué? También es demasiado semejante el caso de Cambridge Analytica. Es igual, sí, sí, sí. O hasta lo presumen. De hecho, exacto. El directivo habla de eso. Dice, mira, tú sabes qué pasó con Cambridge Analytica. Hacemos lo mismo. Y dice, le propusimos a algunos candidatos, pero ellos no tenían el dinero suficiente para cubrir nuestros servicios. O sea, que el tema, el tema se vuelve fuerte acá. No es tan fácil, porque realmente tú estás en las redes a toda hora. Y es que ese es el tema, ¿sabes? Te bombardean. Yo tengo también la gran teoría de que nosotros tenemos muchísimo acceso a información que muchísimo tiene que ver con Estados Unidos, que muchísimo tiene que ver con Europa. Y es que yo siempre y sencillamente a veces pienso de que hay muchas más fuentes de información, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y que probablemente aquí estén pasando cosas muy, muy semejantes o incluso peores, que siempre y sencillamente no se documentan. No se ven, pues porque digamos que no nos interesa tanto, ¿no? Pues no sé si a lo mejor la falta de interés y involucramiento lleva a la falta de medios que lo cubran, ¿no? De hecho, en esta estaba metido la campaña del no, que fue contra el proceso de paz. Sí, sí. Este directivo hizo que había metido sus manitas ahí dentro de la campaña del no para que ganara. Lo cual se ha hablado mucho, ¿no? Son muchas teorías, pero pues ya con esto, o sea, es una grabación real de una persona que está vendiendo sus servicios. Entonces, pues... Pues el tema de Cambridge Analytica incluso también queda en entredicho si tuvieron o no influencia acerca del Brexit, ¿no? Pues dicen que sí. De hecho, en la... No, pues en realidad... En el documental ella salía diciendo... En el Cambridge Analytica, en el tema, en el programa de The Great Hack, o el documental, perdón, de The Great Hack, lo dejan como que entredicho, o sea, como que esta protagonista, bueno, digamos que este documental está visto con los ojos de esta protagonista que no recuerdo cómo se llama. Bueno... Que era la CEO, ¿no? Yo lo entendí... Que ella no sabía. Bueno, era una de las representantes y que no sabía qué pasaba. Sí, yo lo entendí como que ella no contaba con la información suficiente para poder afirmar si hubo o no influencias sobre Brexit. Sin embargo, o sea, básicamente lo que dicen es no los contrataron, porque de hecho, con parte del documental, ella sale ahí, sentada, al lado del personaje que estaba haciendo el mayor empuje a favor del Brexit. Sí. Pero que dice que durante el documental, dice, esa fue la última vez que yo tuve una conversación con él. Entonces, se da a entender que en realidad no los contrataron, y si no los contrataron, no hubo influencia. Pero también en ese documental queda incluso abierto, ella misma dice, oye, yo creí que nosotros estábamos realmente teniendo una fuerte influencia a favor, o estábamos teniendo una fuerte influencia en las votaciones de Estados Unidos. Sin embargo, ella no sabía del involucramiento de Rusia en las elecciones, o en la manipulación, o en la búsqueda de manipulación de las elecciones de Estados Unidos. Y ella misma dice, ok, entonces, ¿qué tanto fuimos nosotros? Porque ya era parte de Cambridge Analytica, y ¿qué tanto fueron los rusos? Y ahí se queda como que medio abierto el tema. Y es que ese documental es más como que informativo, pero si tú ves la película de Snowden, la que hacen, digamos que contando la historia de Snowden, sí se evidencian muchas cosas, sí, y muestran muchas cosas que realmente pasan debajo de lo que uno cree que solamente es una red social. Y que al final de cuentas no es solamente una red social. Bueno, ahí la dejamos, ahí la dejamos. Si no, aquí nos seguimos. Aquí nos quedamos con mucho, además que tenemos mucho de que hablar con ese tema. Pero bueno, entonces. Pues entonces, hablemos todavía un poquito de vulnerabilidades. Y es que resulta que se encontró una vulnerabilidad en, digamos que en un servicio que se identifica como un cliente de Windows. Es un cliente que existe desde la versión Windows XP y sirve para que, digamos, sirve como intérprete del teclado o entre el teclado y las aplicaciones. Es decir, cuando tú cambias de región, digamos que porque tú tienes una computadora y vas a escribir en inglés, tú puedes agarrar tu teclado y si tú lo sabes, el shortcut de la tecla de Windows y la barra espaciadora, si tú tienes configurados varios idiomas, tú vas cambiando entre ellos. Tanto la configuración del teclado como en el idioma en el que escribes. De acuerdo. Entonces, esto se utiliza un cliente que se llama CTF Client o cliente CTF. Sí. Ahora, como parte de la noticia, se habla de este cliente en particular y de una vulnerabilidad que tiene. Esa vulnerabilidad es tal que en realidad este cliente, que es el que, de nuevo, es el que interpreta el teclado y el idioma en el que tú le dices a Windows que estás escribiendo. ¿Hasta ahí me sigues? Sí. Y mientras que le dices a Windows, pues... Yo lo tuve que leer como cuatro veces y tuve que leer como cuatro fuentes diferentes para entender esto. Para entender, sí. Él tiene permisos para poder cambiar el idioma de todo el sistema. Bueno, digamos que no es que tenga permisos, sino es que, digamos, que actúa como un cliente intérprete. O sea, tú como usuario agarras y dices, ok, voy a cambiar la distribución del teclado. Yo la tengo configurada para Latinoamérica. Por ejemplo, si tienes la ñ en tu teclado, tu configuración de teclado es América Latina. Pero tú lo puedes incluso cambiar entre aplicaciones. Y tú también puedes decirle, ok, no me importa uno, tengo teclado de Latinoamericano, pero estoy escribiendo en inglés. ¿Para qué sirve eso? Pues para que, digamos, aplicaciones como Word o como muchas otras aplicaciones sepan sobre qué idioma van a estar haciendo la corrección de ortografía. Y que normalmente la configuración que uno deja es que la aplicación tome el idioma del sistema. Sí, y es que por defecto lo que hacen es tomar el idioma del sistema operativo. De acuerdo. Pero tú puedes empezar a escribir y decir, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a escribir en inglés y tú con tu configuración regional tienes habilitado inglés. Entonces, bueno. Perfecto. El tema es ese, ¿no? Hasta ahí normal. Digamos que el cliente, sí, hasta ahí normal, ¿no? Bueno, resulta que ese cliente se desarrolló desde la época de XP y resulta que ese cliente, que es de nuevo el que está en medio entre la aplicación y el usuario. Es el que le dice a la aplicación, estoy escribiendo en este idioma, por llamarlo de alguna forma. Es el que le dice la distribución del teclado de esta forma y así cuando tú aprietas una tecla como que tú ves aquí en tu teclado como ñ, pues que se interprete y se escriba la ñ. ¿De acuerdo? Esa fue la mejor explicación. Entonces, resulta que no hay una autenticación de ese cliente y por tanto potencialmente es vulnerable. ¿Qué tan vulnerable? Tú sabes que las aplicaciones tú las puedes abrir con diferentes permisos, como por ejemplo la consola de comando, lo puedes abrir con permisos administrativos. O de usuario, o de invitado, o bueno. Sí, y puedes tener otra aplicación de que la puedas abrir, digamos, en la misma sesión, al mismo tiempo la puedes abrir con otros niveles de permiso. Resulta que como CTF no tiene una autenticación entre las aplicaciones, un investigador encontró que puedes vulnerar o a través de ese cliente puedes vulnerar al sistema operativo completo. Incluso, incluso una aplicación que no tiene permisos administrativos puede hablarle a través del cliente CTF a una aplicación que tiene permisos administrativos y así, digamos, vulnerar todo el sistema operativo. Esta vulnerabilidad la encontró una persona, un investigador que se llama Tavis Ormandi. Él forma parte del proyecto de Google, que es el Google Zero Day Project, cuya finalidad es encontrar justamente vulnerabilidades de sistemas operativos. Obviamente, lo reportó a Microsoft y en la actualización de agosto de seguridad ya viene una protección. Ahora, la verdad es que es realmente complejo, ¿no? Tavis Ormandi, él desarrolló una herramienta, de hecho está disponible en GitHub y también sacó una demostración que les vamos a mostrar aquí, en donde él, en lo que se supone que es la parte más segura o digamos que la etapa más segura del sistema operativo, que es cuando te presenta la pantalla del logón, hace la demostración y vulnera a un sistema. Literalmente, agarra, abre una aplicación, abre una consola de comandos, se da permisos administrativos y se firma al sistema operativo con una cuenta que él mismo creó durante una sesión determinada. Entonces, pues esta es una vulnerabilidad bastante, bastante seria. Imagínate cuánto tiempo tiene esa vulnerabilidad. Desde Windows XP existe ese cliente CTF. Sí. Que de hecho, la CTF ni siquiera Tavis Ormandi puede encontrar qué es lo que significa y pues vaya que él se dedica a eso, ¿no? No, y de hecho vi que el código es bastante fácil, ¿no? O sea, no es un código que... Bueno, no es que sea un código bastante fácil, sino que no está encriptado, está total y completamente abierto. Ah, ok. Y las demostraciones que tú ves, más bien, es de que Tavis Ormandi publicó una herramienta en GitHub para que otros investigadores pudieran encontrar vulnerabilidades alrededor de eso, pues con la finalidad de compartirlas con Microsoft y de que se generen los parches. Y lo que tú ves en la demostración de YouTube es la herramienta de Tavis Ormandi, no cómo funciona este protocolo, sino que él empezó a hacer diferentes pruebas, fue encontrando cómo funcionaba el protocolo y generó una herramienta, pues para poder hacer pruebas. Ok, ok. Manu, y es que te traigo otro tema, ¿sabes por qué? Porque desde la semana pasada viene sonando un tema con procesadores híbridos de Intel. Intel no se iba a quedar quieto con todo el boom que le han dado con AMD y con sus 7 nanómetros y con todo lo que ha pasado. Entonces, me imagino que esto es como que una respuesta a lo que ha pasado. Y es que lanzan su nueva línea de procesadores que se llama Lakefield 3D Foveros. ¿Sabes qué es Foveros? ¿Estás o no estás? Foveros. Foveros, que en griego significa impresionante. Así que es Intel Lakefield 3D impresionante. O sea, de imprimir. Y es que el tema impresionante es porque sencillamente estos personajes están haciendo edificios en procesadores. Están creando ya varias capas de procesamiento. Entonces, lo que hacen en una capa, por decirlo así, no es que sea real, pero por decirlo así. En la primera capa coloco todo lo que tenga que ver con procesadores, de palabras, de textos. En la segunda capa coloco todo lo que tenga que ver con gráficos. En la tercera capa todo lo que tenga que ver con sonido, hablándolo de una forma... Pero tratemos de explicarlo un poquito regresándonos por ahí a un Expertos Lanix en donde estábamos hablando de unidad de estado sólido. ¿Cómo se hacen los procesadores y cómo se hacen prácticamente todas las tecnologías que, digamos, que se fabrican a partir del silicio? Es una única capa de una única dimensión de transistores. Es una planchita de transistores, ¿no? Entonces, platicábamos en aquel Expertos Lanix en donde platicamos específicamente de la unidad de estado sólido Crucial MX500, que es la que estamos utilizando actualmente en modelos como el Lanix Neuron R2 y como el Lanix Neuron G6. Pues estábamos platicando que ese tenía, digamos, una memoria flash que utilizaba 3D NAND. ¿Y qué significa 3D NAND? Que justamente se estaban empezando a hacer capas de transistores y en lugar de tener una única capa, se estaban construyendo capas encimadas de transistores. Segundo piso y terraza. Segundo piso y terraza. Es como, digamos, estábamos poniendo el ejemplo de la ciudad de Bogotá en ese entonces, de que imagínense la ciudad de Bogotá en 1960, puras casas, ¿no? Y otra la ciudad de Bogotá, puros edificios. Entonces, bueno, digamos que puedes poner una mucho mayor cantidad de transistores, es decir, mucha mayor densidad de información en el mismo espacio. Y entonces estabas poniendo varios pisos, varias capas de transistores. Entonces, es justamente ahorita yo creo que la analogía para ahora en esta ocasión, para los procesadores. ¿Y qué es lo que pasa? Que como los procesadores tienen muchísimas funciones diferentes, pues no todas las capas de transistores son iguales. Iguales. Por llamarlo de alguna forma. Y entonces, lo que estoy entendiendo, lo que estoy interpretando es que a lo mejor en un piso ponen la memoria caché y en otro piso ponen el GPU y en otro piso ponen el procesador principal o algo así, ¿no? Sí, 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 tal cual. Así está funcionando. Es una tecnología con la que están interconectando que se llama EMIP, Embeved Multiday Interconnected Bride. Bridge. Bridge. El hecho es que esa tecnología lo que permite es que se interconecten el primer piso con el segundo piso con el tercer piso y la noticia real de todo esto no es que lo estén fabricando en 3D, porque como ya lo mencionamos, pues viene desde hace ratico. Es que lo están haciendo en 10 nanómetros. Entonces, Lakefield va a salir en 10 nanómetros y va a salir a final de año de 2019. Dice Intel, ¿no? Vamos a esperar que siga así. Tienen demasiado tiempo trabajando en esta tecnología de 10 nanómetros y me parece que una de las metas principales era justamente sacar este tipo de nuevo método de fabricación y eso realmente les va a dar una ventaja competitiva. Si lo dominan en 10 nanómetros, cuando pasen a un proceso de manufactura de transistores más pequeños, por ejemplo, si pasan directamente a 7, o más bien, perdón, si pasan de 7, es que ya no sé si se van a saltar 7 o se van a ir a 7, pero si lo dominan muy bien en 10 nanómetros, incluso podrían potencialmente sacar nuevos diseños de procesadores que le saquen muchísima ventaja a este nuevo tipo de fabricación y que incluso en 10 nanómetros tengan equipos, o más bien procesadores que sean realmente competitivos y ya que se miniaturicen o pasen a un proceso de manufactura con transistores más pequeños, pues que le saquen todavía mucho más provecho, ¿no? Porque ahorita han tenido o han trabajado con 14 nanómetros, pues yo creo que por más de 5 años. Mucho tiempo, mucho tiempo. De hecho, la última que lanzaron también es de 14 nanómetros, ¿no? O sea, no han podido. Copper Lake, sí, fue de... Copper Lake es de 14. Y bien confuso porque Copper Lake también le están llamando décima generación. Entonces, en décima generación tienes procesadores tanto en 14 como en 10 nanómetros. El hecho es que, pues, es una respuesta a la generación de AMD. Nada que hacer, tenían que sacar algo rápido para poder sacar noticia. Bueno, pues yo tengo otra noticia de vulnerabilidades, y es que resulta que hay unas tiendas de conveniencia que se llaman Hy-V, operan en 35 estados en Estados Unidos. Y también tienen gasolineras, o sea, las bombas que le dicen en Colombia. Estaciones de servicio bombas. Andale, las estaciones de servicio. Y, pues, se vendieron más de 5.3 millones de datos de tarjetas de crédito, nombre de cliente y direcciones en el mercado negro que corresponden a clientes que utilizaron alguna vez una bomba o una estación de servicio, o una gasolinera de estas tiendas o de esta franquicia de Hy-V. Entonces, pues, bueno, como la base de tarjeta en donde tenían ellos guardada esa información, no tenían la seguridad suficiente, no estaba encriptada, e incluso la información de la tienda de conveniencia de estas bombas de servicio a la base de datos de Hy-V y no viajaba de manera encriptada, pues, esa información fue vulnerada, robada y vendida en el mercado negro. Entonces, para que también, pues, bueno, lo ideal es de que estas tiendas de servicio, tiendas de conveniencia, bombas de servicio, pues, tengan la seguridad suficiente y que la base de datos está encriptada. No le estaba, no sé por qué razón. Y, pues, esa información fue robada. Pues, que al final no es una base de datos de bancos, ¿no? Es una base de datos de una franquicia, entre comillas, o a ver cómo lo podíamos pasar acá, como un supermercado cualquiera que da tarjetas de crédito. Pues, mira, no quiero mencionar nombres como ejemplos, pero... Exacto, por eso no lo quise hacer. Sí, pero es, exacto, es justamente... Porque estaría mal decir éxito al costo. O sea, estaría muy mal decir eso. Ok. Pero sí, literalmente es eso, ¿no? Es de que una tienda de conveniencia que, por ejemplo, tiene... O sea, por ejemplo, los programas de puntos que tenemos en Colombia, ¿no? De que siempre que haces una transacción está asociado tu número de identificación con tu nombre. Sí. Y probablemente, no lo sabemos, también estén almacenando información de la tarjeta de crédito. Aunque no deberían. Hasta que compraste. Incluso en el caso de... Sí, hasta que compraste, ¿no? Tus hábitos de compra. Y eso, sin duda, debe estar guardado tanto tu número de identificación como tu nombre. Y debe estar asociado absolutamente todo lo que compras. Todas las compras que haces cada vez cuando compras, etcétera, etcétera. El sistema de puntos no puede ser gratis. El problema también se vuelve. Y es que, ahora, tú lo estás dando porque vas a obtener un beneficio. Pero si ellos no guardan de forma segura esa información y la roban, por ejemplo, como en este caso la venden en el mercado negro, pues podrían estar haciendo cosas con tu información. Que puede ser algo, digamos que, se me fue la palabra, inocente, que sería venderle a alguien que quiere venderte y que sabe que tienes una tarjeta de tal lugar. A lo mejor ese sería el menor de los problemas. Exacto, el más inocente. Pero en este caso, literalmente, también estaba la información de tarjetas de crédito. Y pues lo primero que potencialmente haría una persona que compre esa base de datos en el mercado libre es, pues, ¿cuál clonar? No necesitan clonar. Ponerse a comprar como loco. Ah, bueno, también. Sí, ponerse a comprar como loco en una... Lo que sea, lo que sea. En una tienda por internet, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, pues bueno, los que utilizaron tarjetas de crédito en las tiendas físicas a través de una terminal, no las tarjetas de crédito proporcionadas por Hy-Vee, sino las tarjetas de crédito de otros bancos tradicionales, por llamarlo de alguna forma, en un punto de venta, no están vulnerados, esa información no fue robada. No va a la base de datos de Hy-Vee. Exactamente, porque va directamente encriptada punto a punto al banco para su validación. Muy mal, muy mal. Pero bueno. O sea, creo que cada ocho días nos sale una. Sí, y también aquí de nuevo, recordando al experto Slanix de la semana pasada, si estas noticias te preocupan, pues tú no te expongas. Y estábamos platicando en el experto Slanix de la semana pasada que hay piratería de software, que nos parece fácil comprar software pirata. Y el software pirata, más del 80% de los casos incluyen código que roba información, en el menor de los casos, información de tu equipo, en el peor de los casos, información tuya. De acuerdo, de acuerdo. Que al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Porque si tú guardas mucha información, yo conozco varios que guardan las claves en un texto plano en el escritorio. Es que se me olvida la clave y prefiero guardarla ahí. Conozco varios cercanos. Sí, por ejemplo, aquí está mi clave de Amazon en donde, por cierto, si entras, ahí está mi tarjeta de crédito. Por favor, hackeame. De acuerdo. O si no, no te preocupes, nada más agarre y compre y cámbiame la dirección y que te lo manden a tu casa. O sea, hay muchos escenarios en donde no somos tan conscientes de que estamos vulnerando nuestra información. Y como que contrastantemente, de pronto nos alarmamos y nos preocupan esta información de privacidad. Y nosotros estamos autovulnerándonos, ¿no? De acuerdo. Entonces hay que tener demasiado cuidado. Estamos facilitando el tema. Sí, hay que tener muchísimo cuidado, ser muy precavidos y no por ahorrarnos unos centavos. Hacer algo tanto ilegal como torpe en cuanto a mantenernos seguros, ¿no? De acuerdo. Bueno, yo me voy a algo de nostalgia, entre comillas, porque a mí personalmente me da nostalgia. ¿Tú recuerdas algo como Apple Pie, Banana Bread, Cupcake, Donut, Teclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream, Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop, Marshmallow? Mellow, Nougat, Oreo, Pie. Prácticamente todas las versiones, incluso empezaron en A. Apple Pie. ¿Tú sabes cuál es la A y la B? Apple Pie es la A y la B era Banana Bread. Exactamente. Ahí vamos. Entonces, bueno, pues desde ese entonces estaban utilizando postres, ¿no? Sí. Y definitivamente no se entusiasmaron a ponerle quesito. No, hicimos apuesta. Nosotros propusimos en un Lanek News. Sí, de acuerdo. Sí, nosotros propusimos en un Lanek News que fuera Android quesito. Y de hecho, bueno, la noticia es que no va a tener ningún nombre de postre. Ya la Q no va a volver a existir, no va a volver a existir ninguna letra, sino va a llamarse Android 10. Y de aquí en adelante, pues va a ser numérico. Android 11, 12, etc. Y pues la explicación queda, pues es coherente, ¿no? Por ejemplo, el quesito puede que no sea un postre en, no sé, en la India. En cualquier país el quesito puede que no sea un postre. O simple y sencillamente tenía demasiada, también tenían demasiada publicidad y entonces como que el usuario llegaba y decía, ok, ¿qué es esto? ¿Qué versión de Android tiene? No, pues tiene Android 9. Ah, pero yo estoy buscando, no sé, Android Pie. Sí, 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 de acuerdo. No era tan fácil entenderlo. De hecho, no lo es. No es fácil entenderlo. Nos confundimos con que la versión 1 es Apple Pie. Pues era la 1 y ya, listo, ¿no? Bueno, además que de la versión 2 sacaron muchos postrecitos. 2.0, 2.2, 2.3. Entonces, pues digamos que sí es más sencillo que se empiece a hacer numérico. Pero pues se da nostalgia porque uno ya se aprendió los nombres. A los que son menos tequis probablemente digan, bueno, qué bueno, bendito sea el señor que es más sencillo. Por fin, por fin me quitaron la galleta de ahí. No, sí, y está bien. O sea, digamos que es un tema globalizado. Y además que habían algunas palabras que en otros idiomas no tenían traducción y algunas letras que no funcionaban. No te vayas tan lejos. O sea, por ejemplo, antes era Android Pie. Sí, sí, sí. ¿Qué sabor es ese Android Pie? Ha de oler muy mal. Pero con eso también anunciaron que habían modificaciones también al logotipo de Android, ¿no? Como que le pusieron las antenitas un poquito más dobladas, los ojitos más abajo. Y ahora no es el mono completo, si nada más es la cabecita. Hasta donde iba la línea, cortaron. Y una paleta de colores también. Ándale. El Android antes estaba en blanco, ahora es negro. O sea, la letra como tal ahora es negra y es más redondita. Y bueno, ahí cambiaron un tema de imagen. Pero pues estamos esperando. Ya dijeron que el lanzamiento va a ser el 3 de septiembre. Según portavoces de Google, va a ser el 3 de septiembre. Típicamente los anuncian alrededor de septiembre y alrededor de octubre. Históricamente anuncian hardware celular, los Pixels ahora. O sea, ¿va a ser Pixel 5? No, es Pixel. Lo que pasa es que llevamos tú como un año dándole vueltas a Pixel 4. Claro, en Pixel 4 viene el tema de los gestos y de que tú puedas, que te escuche diferente. Y bueno. Se rumora. Sí. De acuerdo. Bueno, esas serán las noticias, Manuel. Pues vámonos entonces a las rápidas. Que tienen que ser rápidas. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos anunciado en algún Linux News? Yo creo que hace como unas tres semanas. Que Kazakistán había hecho o había dado de alta su propia entidad certificadora raíz. Y estaba emitiendo certificados para los sitios web, digamos, tradicionales o los sitios web como Facebook, como Google y muchos otros. De hecho, para cualquiera. Habíamos platicado, sí. Habíamos platicado que incluso uno de los potenciales problemas con eso es de que al ellos ser una entidad certificadora, ellos potencialmente podrían colocarse y hacer un ataque que se denomina como Man in the Middle. Y como literalmente es la traducción hombre en el medio, ellos podrían, como tienen la llave, podrían desencriptar todo otro tráfico y estar analizando absolutamente todo lo que están haciendo. Es decir, espiarte. O sea, potencialmente, esta iniciativa, potencialmente, lo que significaba es de que podían espiar en absolutamente todos los ciudadanos de Kazakistán. Y de hecho, la intención era Seguridad Nacional, ¿no? Así lo promocionaron exactamente. Y lo que solicitó el gobierno de Kazakistán es de que todos los proveedores de internet instalaran estos certificados y que solamente permitieran la navegación segura a través de estos certificados. ¿Listo? Entonces, si tú pasabas la frontera a Kazakistán y utilizabas a un proveedor de internet de Kazakistán, pues, o navegabas con los certificados de Kazakistán o prácticamente, pues, o potencialmente no tendrías internet. Bueno, pues, afortunadamente, se pusieron de acuerdo, al menos, los que publican navegadores, digamos que los desarrolladores de navegadores, tanto Safari, tanto Google y Mozilla, que es el navegador Firefox. ¿Sabes que no leí nada de Microsoft? Pero probablemente, pues, ya seguramente también lo van a hacer. Pues, entonces, lo que hicieron ellos es que bloquearon este certificado. Es decir, al bloquear el certificado o la entidad certificadora raíz, pues, ya en automático todos los certificados que generen, que genera esta entidad certificadora, pues, no tienen validez, ¿no? Sí. Porque es un, digamos, es una pirámide de confianza. Si tú confías en la entidad certificadora, prácticamente todos los certificados que emita esa entidad certificadora son automáticamente confiables. Pero, bueno, dijimos que va a ser rápido. La buena noticia es de que ya no, pues, bueno, básicamente ya no es válido. Y, pues, veremos cómo se desarrolla esta noticia. Yo creo que se van a dar. Ya lo habían intentado en el 2015. Entonces, yo creo que de nuevo se van a tener que dar por vencidos. De hecho, ya leí la... Y no van a poder hacer esto. Bueno, no sé si... Yo leí la noticia hoy que ya se dieron por vencidos Kazajistán. Dijo que ya lo sacó del tema. O sea, ya lo... Lo bajó, pues. La pregunta es, digamos, la pregunta es si ya le han notificado a los proveedores de internet y ya permiten que exista navegación segura con los certificados de las verdaderas entidades certificadoras confiables. Y entonces, pues, bueno, que ya no se bloquee, digamos, el tráfico seguro en Kazajistán. Ok, bueno. Yo sigo. En Colombia, yo sigo con mis noticias de Colombia. No es tanto de tecnología, pero sí tiene que ver mucho con el tema de grabar videos. Ahora es muy fácil crear videos. Y es que senador que se llama Richard Aguilar, que pertenece al Partido de Cambio Radical, lanzó un proyecto de ley que está en estudio para dar cárcel a quienes publiquen videos íntimos de su pareja. ¿Vale? ¿En redes sociales? En redes sociales. Que lo publique. O sea, que si lo pueden enviar por WhatsApp. Entre 5 y 8 años y entre 15 y 30 salarios mínimos de multa, salarios mínimos legales vigentes, entre 5 y 8 años de cárcel para quien haga eso. Y si el video publicado es de una mujer, la pena puede ser más severa. Pues me parece bien que se ponga a serio ese tema, ¿no? Sí. Que sí haya una panelidad, en fin. Pero, pues yo te mando el espacio. Bueno, casi te mando el espacio. Voy a hablarte de una compañía cuyo propósito principal es mandar carga al espacio. SpaceX. Es bastante popular, al menos en el Anix, si es que yo lo sigo bastante. Y teníamos, le estábamos dando seguimiento a una prueba que iban a hacer de levantar este Star Hopper, 200 metros, iban a hacer esa prueba y la tenían pendiente. Finalmente les dieron un permiso por parte de la FAA para hacer esa prueba el día lunes pasado. Pero resulta que se tuvo que cancelar esa prueba. Literalmente llegaron al conteo regresivo de 10 minutos y suspendieron la prueba. ¿Por qué la suspendieron? Porque no arrancó, literalmente no arrancó el propulsor Raptor. Entonces van a investigar por qué, por la causa de, por qué no inició. Entonces, pues bueno, quién sabe hasta cuándo vaya a hacer ahora sí esta prueba de 200 metros. Que va a ser la última prueba de Star Hopper de esta versión que tienen en Boca Chica. Y después de esa prueba, literalmente ya no van a utilizar más ese Star Hopper. Y van a utilizar uno que fabricaron, que están fabricando ahorita en Coco, que está muy cerca del Centro Espacial Kennedy, que es en donde potencialmente sería lanzado. Estos van a ser el prototipo MK1 y el prototipo MK2. Pero pues entonces queda pendiente esta prueba. Literalmente dicen, la vamos a reprogramar y no será antes del martes de la siguiente semana. Así que estaremos también al pendiente. Bueno. Por otro lado, Google ya lanzó Google Go. De hecho, tienen que ir a ver el expertos donde damos Maps Go. Ayúdenme a mano que me puse olvidando. Files Go, por ejemplo. Entonces, ya lanzan a todo el mundo Google Go. Ya se había lanzado desde el 2017 una versión beta. Ya estaban algunos países de Sudáfrica, India. Pero ahora la van a lanzar ya a todo el mundo. O sea, que ustedes la van a poder encontrar en navegador. Y Google Go en realidad es el motor de búsqueda. Es una aplicación para hacer búsquedas. Es una versión Lite. Y eso, pues, ataca a que ya todo el sistema operativo que es Android 8 Go, pues ya también tenga un buscador Go. Que ya tenga su buscador ligero. De acuerdo. Pues bueno, ¿te acuerdas de la película The Matrix? Que prácticamente marcó toda una época. Por supuesto que sí. Bueno, ya anunciaron. Van a ser la número 4, Matrix 4. Y confirmado, confirmado, Trinity y Neo. Tiene que ser. Con los actores originales. Con los de verdad. Entonces Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. Los actores originales de Trinity y de Neo regresan para la película. Y no regresan a dirigir los hermanos Wachowski. Sino más bien Lana Wachowski. Y es la que va a estar haciendo la dirección de la película. Bueno, alguien tenía que faltar. Pero ellos dos no podían faltar. Vamos a ver qué tan revolucionaria es. Definitivamente, yo creo que no ha pasado al menos las últimas tres semanas. No han faltado las noticias de nostalgia. Definitivamente, yo la voy a ir a ver. De acuerdo. Somos dos. Pase lo que pase. No importa. Por otro lado, OnePlus TV llega a India. Se va a lanzar en India como todos los lanzamientos tecnológicos que se hacen en todo el mundo. Primero el piloto es en India. Pues me imagino que debe ser porque tiene poquita gente y debe ser más difícil hacerlo. Yo por ahí leí de que se trataba de que en India ya habían llegado a los acuerdos necesarios o suficientes para poder transmitir también, digamos, televisión. Y es que van a estar dando el servicio también para algunos canales locales de la India. Ok, y para poder, aparte de su streaming personal, bueno, personal no, propio, también van a hacer canales locales. Dentro de la propuesta de streaming van a incluir canales locales. Ok, ok, ok. Bueno, pues parece que el ransomware no para. Y es que ahora hicieron un ataque a 22 ciudades en Texas. El ataque fue simultáneo, al parecer, del mismo actor y de la misma fuente o el mismo grupo. Y pues atacaron a 22 ciudades de manera efectiva. Es decir, pues les tiraron literalmente los servicios de tecnología. Incluso, fíjate que algunas de las ciudades reportan que no pueden cobrar o no pueden recibir pagos de agua. No pueden expedir certificados de nacimiento. O sea, por ejemplo, si tú vas literalmente por los certificados de nacimiento, te dicen, sorry, no hay sistema. No lo pueden impugnar. Todavía no lo han nacido. Y están pidiendo 2.5 millones de dólares para regresarles la llave para poder desencriptar sus archivos. Está involucrado el FBI, está involucrado un departamento que se llama DIR, que es el Departamento de Information Resources, o Departamentos de Recursos de Informática. Y pues a ver qué pasa. Vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia. Pero pues no para las noticias de ransomware en ciudades de Estados Unidos. ¿Qué sería el ransomware? Sí, ya sé. Se habían suscitado diferentes ataques a diferentes ciudades en diferentes momentos. Pero no, este fue literalmente, pum, 22 al tiempo. Cada vez se pone más complejo ese tema del ransomware. Acuérdate que en ese congreso que habíamos platicado también en otro Linux News, se había acordado... Que no iban a pagar. De que no iban a hacer pagos de ransomware. Eran muchos estados de Estados Unidos. Muchos estados de Estados Unidos que no iban a pagar. Habían acordado que no iban a pagar. Bueno, termino con... Una buena noticia. Sí, tú hablabas. Tú decías que los procesadores estaban hechos en un wafer. En una oblea. En una oblea completa. Esa oblea mide más o menos, y la noticia lo dice así, es como un iPad de grande. ¿Listo? Más o menos. Lo que hicieron esos personajes es que... Pulgadas típicamente, ese era el tamaño en mis tiempos. No sé si ya son más grandes. No lo sé, ¿sabes? O sea, iPad. Miden un iPad y nos cuentan. Lo que dicen estos personajes es que... Pues... Cuando terminan de ser los procesadores, pues los procesadores se cortan. Y los que funcionan bien y funcionan mal, los que funcionan bien se usan. Los que funcionan mal se desechan. En esta oblea completa, todos los procesadores funcionan. Entonces, mide lo que mide un iPad. Y la noticia es que está hecho, uno, en 16 nanómetros. Y dos, que está hecho completo para inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? O sea, desarrollaron un procesador completo de 30 centímetros. Sí, completo. ¿Es un procesador de 30? Es un procesador de procesadores. Son muchos procesadores que lo que hacen es... Uno, pues obviamente procesan la información mucho más rápido. Y lo hicieron exclusivamente para inteligencia artificial. Y es que lo que se demoraban haciendo o lo que se demoraban procesando en dos meses, ahora lo pueden procesar en dos minutos. Porque los canales para que pase la información son más grandes. Por consiguiente puede pasar mucha más información. La desventaja es que es difícil ponerlo en algún lugar. Porque, pues, es muy grande. Y dos, que consume bastante energía. A comparación de los demás procesadores, ¿no? Pero, pues, está hecho para... Está hecho para términos científicos. No, comerciales. De hecho, todavía no lo venden. La empresa se llama... No, creo que lo vayan a vender. Pues, no sé. Si venden un computador cuántico... Seguramente va a ser para propósitos específicos con... Inteligencia Artificial de la empresa Cerebra System. Se llama la empresa. Y lo fabricó TSMC. Que son los mismos que fabrican AMD en el proceso de 7 nanómetros. Ellos, como ya tienen... Lo hicieron en 16 nanómetros. Que es un proceso que ya está totalmente controlado. Pues, pueden sacar una oblea con todos sus procesadores funcionales. Una oblea funcional completa, mejor dicho. Para los que sepan de tecnología y cómo se hacen los procesadores. Debe ser así. Igual que para nosotros. Es una cosa que... 100% efectividad. Y es que, literalmente, si a ese procesador no le funciona un solo transistor... No sirve. No sirve. Se acabó. Se acabó su proceso. Y Linux Technios también se acabó. Llegamos al final. Lo logramos. Por fin. En esta transmisión media rara. Y con algunos retos. Si nos vieron así como difíciles. Porque es la primera vez que lo hacemos. No fue tan fácil. Bueno. Vamos a ver si hoy en 8 mejoramos. Recuerden que mañana viernes tenemos expertos Lanix. Y esto nos sirvió de prueba. Justamente para que mañana viernes nos salga bien en vivo. Salga todo bien. Así que síganos en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Twitch, Periscope. LinkedIn. Recuerden también suscribirse y activar la campanita. Dejen nuestros comentarios que noticias quisieran escuchar. Y también dejen los comentarios de las noticias que vieron hoy. Así que chau chau. Chau. Por aquí. Por aquí. Chau chau.